¡Cármela! ¡Con su sonrisa carmen en primavera! ¡Ay señor güey, yo le digo la verdad! ¡Que se ha ido el carnal y no sé cuándo vendrá! ¡Ay señor güey, yo le digo la verdad! ¡Que se ha ido el carnal y no sé cuándo vendrá! ¡Ay señor güey, yo le digo la verdad! ¡Que se ha ido el carnal y no sé cuándo vendrá! ¡Ay señor güey, yo le digo la verdad! ¡Que se ha ido el carnal y no sé cuándo vendrá! ¡Ay mi niño, ay mi niño, ay mi niño! ¡A la medianoche un rayo en el río! ¡Ay me vuelvo y me vuelvo al río! ¡A la medianoche un rayo en el cuerpo! ¡Dame de vento, dame de vento! ¡No vene de paz, no vene de paz! ¡Que no hay otra! ¡Dame de vento, dame de vento! ¡A la boca! ¡No vuelve de paz, no vuelve de paz! ¡Que no hay otra! ¡Que no hay otra! Esa cocha en pata es lo que me gusta, pero pasa rosa si le pone yuca, pero pa' gozar es el baile de la yuca, que le gusta más a los hijos de su lugar. Pero pa' gozar es el baile de la yuca, que le gusta más a los hijos de su lugar. Como quiere, como quiere que le ponga la mano en la cintura. Música Yo no tengo maquina, se me echa a perder. Préntame tu maquina, ay Guillermina. Yo no tengo maquina, se me echa a perder. Préntame tu maquina, para yo gozar. Yo no tengo maquina, se me echa a perder. Préntame tu maquina. Poc, citrus, sacrifices, sacrifices, eğit semanas, jo newsletter.